¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com la tarde de este lunes en donde estamos transmitiendo sobre la avenida de ingreso entre la Vaca Argentina y el Centro Comercial de la Isla en estos momentos ya trabajadores del volante, de los subrogatarios se están manifestando y van a cerrar prácticamente siguete, 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 siguete prácticamente van a estrangular esta arteria vial son los subrogatarios de este cosome de las dos rutas que hay en este momento ya comienzan a movilizarse para cerrar esta vialidad Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com recordarás que el sábado estuvimos transmitiendo el cierre de dos carriles a la altura de Plaza Las Glorias y en este momento están cerrando ya ya cerraron y están abarcando ya el otro carril esto es a la altura de la isla totalmente en vivo a través de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit.com están agarrando ya el tercer carril ya están agarrando el tercero y cuarto carril ya están bloqueando vamos a tomar esta pancarta que dice a la letra camioneros de subrogado Puerto Vallarta solicitamos que pare al abuso de autoridad pues ya no solo se atenta con nuestro trabajo y patrimonio ahora también lo hacen con nuestra libertad no más detenciones ilegales de nuestros compañeros y también de las unidades ya son tres carriles los que están cerrando y por lo pronto de sur a norte y de norte a sur se está creando ya este conflicto ya los bloquearon ya están bloqueados ahora sí los cuatro carriles de norte a sur y de sur a norte la avenida de ingreso ya hay molestia de automovilistas esto es lo que se está viviendo ahorita en la avenida de ingreso han bloqueado ya los subrogatarios los cuatro carriles entre la vaca argentina y lo que es la isla aquí están los nombres de los funcionarios a quienes responsabilizan a Diego Monrás secretario de transporte a Milcar Arnoldo López Cepeda director general de transporte a Gerardo Villa Velásquez comandante de zona ya basta de tanta impunidad y corrupción están vulnerando nuestros derechos y de la comunidad del transporte público se han bloqueado los cuatro carriles ocho ocho tanto de sur a norte como de norte a sur vamos a tenerte una panorámica general no hay paso ni para el transporte urbano foráneo turístico y los automovilistas particulares taxis así está son ocho carriles y ahora un poco más lejano allá se baja un ciudadano nosotros tenemos que llegar al aeropuerto yo tengo turistas a bordo que necesitan llegar al aeropuerto pero no van a llegar por su avión aquí está abierto de este lado está abierto aquí está abierto hay gringos también oye no manches yo pueden hacer estas mamadas se van donde en las calles en las calles donde se pueda brother aquí no hermano aquí hay gente que va la pinche a los pueblos pero el turismo hermano vivimos el turismo todos si me entiendes no 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 this is not bullshit man because they don't have a fucking job I have a person who has a job there I'm going to pay the person for a job listen go around the other side is open no hacen que todo el mundo dé la vuelta y han de dejar pasar unos y otros no hay gente tiene que llegar al aeropuerto hay más días alternas no no you're being selfish tienen que entender no deben de dejar pasar a unos hermano no chingadera no es que no hermano deben de dejar pasar a la gente we should tear that fucking sign down you know what I mean I am paying people to work today I am paying people to work today I am paying people to work today you have to let me through let me through this is not right this is not right I am paying people to get them for help you're taking it away that's where I put them don't care let me through here hay gristos hay molestia hay molestia it's not our problem fuck you move your fucking ass this isn't our problem it's your fucking problem it's not a person's problem why don't you move you're fucking move meet up it's not what's what is not our problem move your ass No doy. No doy. No doy. Get out of here. Esta persona es not our problem. Mucho gente. ¿Qué pasó? It's not our problem. It's your problem. Do it a different way. There's also people from the trucks. It's annoying. It's not our problem. We're going to get out of here. 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 We're going to get out of here just a few seconds. People is still beating with us. There are someone in the escalation. You're still tired. You're so tired. You're so crazy. ¡Echale para atrás, Diego! ¡Échale para atrás! Este conductor de la camioneta negra lleva a turistas que van a ir al aeropuerto y está amenazando con cruzar. ¡Denle chance a un carril nomás para las emergencias de cualquier que se le vaya el vuelo! ¡Sean justos también! Si ustedes quieren justicia, ¡sean justos! ¡Habran un pinche carril para que pase la gente con emergencias! ¡Sean justos! ¡Mira! ¡Yo les estoy pidiendo! ¡Allá está abierto a qué lado! ¡Habra uno, hermano, para emergencias! ¡Sean justos! ¡Sean justos! ¡Eres el único problema de camino! ¡Yo entiendo! ¡Ustedes sean justos para que ellos vean todos! ¡Lamentablemente tenemos que afectar a terceros! ¡Sí! ¡No es cuestión! ¿Les van a hacer caso con esto, hermano? ¡Ya! ¡Habranle a uno, para emergencias! ¡Hay emergencias! ¡Sabemos que afectamos, pero solamente así nos van a hacer caso! ¡Tenemos más de una semana que no hemos trabajado! ¡Y ocupamos nuestro trabajo! ¡Queremos a Gerardo Villa! ¡Queremos a Gerardo Villa! ¡Queremos a Gerardo Villa! ¡Queremos a Gerardo Villa que se conserque! ¡Van a dar una tregua de 20 minutos! ¡Van a dejar pasar! ¡Para que traigan al comandante Gerardo Villa! ¡De lo contrario! ¡Van a volver a cerrar! ¡Van a dar un plazo de 20 minutos! ¡Van a dar un plazo de 20 minutos! ¡20 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 minutos! ¡ Villa y en veinte minutos van a tener que esperarlo, de lo contrario van a volver a cerrar, son los camioneros de transporte subrogado en Puerto Vallarta quienes cerraron los ocho carriles, son los laterales y los centrales, tanto de sur a norte como de norte a sur. En este caso el lateral de sur a norte ha sido abierto a la circulación, pero si no viene el comandante Villa de Vialidad del Estado van a volver a cerrar. Cabe destacar que el pasado sábado en la tarde-noche tuvimos la oportunidad de transmitirte ese bloqueo que se llevó a cabo en Plaza Las Glorias, que duró poco más de una hora y habían amenazado con manifestarse el día de hoy en punto de las trece horas, así que por lo pronto ahorita abren a la circulación, pero por veinte minutos en tanto llega la gente de Vialidad del Estado, que es la que directamente acusan ellos, los están hostigando y no los dejan trabajar y sobre todo les recogen sus camiones y la detención el pasado sábado de uno de sus líderes. Se veía venir este caos. Pues de manera simbólica, de manera simbólica. Resejí. ¿Por qué? De uno, de uno. Que pase de uno. A la de. Esa es la raria de la de Vialidad que cometió en el municipio, en contra de los zonas. ¿Los municipios también? Ah bueno, porque lo arrestaron a él, patrullas municipales. Sí, sí. quedan las laterales libres y quedan cerrados los centrales Gerardo Villa es a quien requieren de vialidad del estado y tiene que estar lidiando en este momento la gente de tránsito municipal con los manifestantes quienes mantienen este movimiento de protesta cierre de la avenida Francisco Medina Asensio mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com momento en el que se volverá a ensalzar este asunto por la cuestión de la detención de camiones, de camioneros y de que no los dejan trabajar, yo recibí ya un boletín de prensa de la secretaria de vialidad en donde están señalando que solamente tienen permiso para circular y realizar el servicio de transporte la línea Unibus PV, lo cual dicen los subrogatarios, nosotros también tenemos una concesión para trabajar son dos rutas y es momento que no los dejan gracias por el favor de tu atención continuamos vamos ¿o quieres que la gente actúe como ustedes? inconscientemente ¿qué te parecería si el que abierta la camioneta? por eso ¿pero por qué? porque es una inconsciencia la que están haciendo hermano es una inconsciencia por eso que no han abierto nada estamos trabajando hermano también no pues es que ahorita es ahorita así como ustedes están peleando con derechos nosotros tenemos derecho a la vía sí, 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 brother sí, o sea mira es que es una inconsciencia es una inconsciencia del gobierno por eso yo entiendo esto por eso pero pues ya volvieron a cerrar dejaron pasar algunos automovilistas y camioneros pero ya volvieron a cerrar fuera el comandante de movilidad Gerardo Villa Velásquez nos está encarcelando a nuestros operadores junto con la policía municipal de Puerto Vallarta ya está Gracias, con los pollos. Un poquito más. Uno. Gracias. Uno y uno, uno y uno. Uno y uno, uno y uno. Uno y uno, uno y uno. Fíjense, fíjense, fíjense. Uno y uno, uno y uno. Váyanse, órale. Vámonos, vámonos. 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 enojada, molesta por este bloqueo un estrangulamiento a la circulación muy poca gente les ha externado su apoyo regresamos en unos instantes para seguirte transmitiendo este bloqueo este estrangulamiento a la circulación en avenida de ingreso Francisco Medina Asensio entre las instalaciones del centro comercial la isla y la vaca argentina estamos en Puerto Vallarta ahorita regresamos con más incidentes buenas tardes